¿Cómo están muchachos? Bienvenidos otra vez a otro video de Destiny 2 En esta ocasión muchachos les traigo una pistolita Ya habíamos hablado sobre las armas de Osiris Bueno, ya les había traído algún video con anterioridad En esta ocasión les traigo esta arma de la temporada de Osiris Chicos, Juicio del Viajero Bastante, bastante buena arma No me quejo, tiene bastante buena estabilidad Incluso se le puede subir mucho más Para que no se mueva Bastante coqueta, bastante, bastante coqueta Pero así la dejo ¿Qué tiene esta arma muchachos? Tiene busca cabezas o en su tiempo de Destiny 1 quema cocos creo Bueno, lo dejaremos con busca cabezas chicos Los disparos al cuerpo con esta arma aumentan el daño de precisión durante un tiempo breve Vamos a tener, perdonen, munición perforante chicos Va a causar más daño en los escudos y atraviesa los blancos Y va a aumentar un poco el alcance que me queda de ver, me está robando ahí el alcance Pero bueno, y vamos a tener munición perfeccionada también chicos Que nos va a dar un gran aumento del alcance Y como pueden ver es bastante, bastante bueno Y munición constante que como ustedes estarán dando cuenta Va a aumentar muchísimo la estabilidad Mientras que nos va a quitar el alcance chicos Vamos a tener las miras, las tácticas Que va a aumentar un poco el alcance Que nos va a venir de maravilla El de blanco SAS No estoy muy familiarizado con las miras de las pistolas Si me disculpan, ay si si me disculpan un poquito Que va a aumentar el alcance Y va a reducir un poco la estabilidad Y un poco la velocidad de manejo Como se está notando en sus estadísticas del arma muchachos Y bueno, punto lejano chicos Nos va a aumentar el alcance Pero realmente si nos va a quitar estabilidad Y nos va a quitar manejo Y bueno Que va a tener de A este, ventaja intrínseca Va a tener armazón adaptable Va a ser un arma equilibrada, fiable Y dispara una ráfaga de 3 proyectiles Bastante, bastante bueno para Las pistolas Ahorita en Destiny 2 Las pistolas que disparan Que tienen sistema de castillo automático O que disparan una ronda de 3 disparos Vienen bastante, bastante bien muchachos Así que, sin más Con esta pistolita hermosa Del juicio del viajero Número 5 Recuerden Es de la temporada de Osiris muchachos De la temporada 2 Así que Vamos allá Vamos a ver Vamos a recordar más bien Vamos a recordar Sí, vamos a recordar Esos tiempos donde se utilizaba Juicio del viajero Porque en algún momento Se llegó a utilizar Juicio del viajero Así que Vamos a darle muchachos Vamos a ver De que está hecha esta pistolita Venga de ahí Oh vaya Es Es este ¿Cómo se llama? Enfrentamiento El problema de enfrentamiento Ah, me lo ganó Muy chido Me lo ganó chido Es el problema Si uno dispara Después Pierde Tienes que saber Tienes que ganarle En el apuntado Y En el momento Para disparar Porque si no Ya bailó todo El problema Es que es un espacio Muy abierto Y traemos una pistola Saben lo que eso significa ¿No? Problemas Nada bueno Lo bueno Lo bueno es que estaba Bastante lejos No No sé qué pasó ahí Pero creo que me ayudaron Un buen La escuadra que lucha unida Se queda unida Ah Me la ganaron No lo veo Ah, ya lo vi Espero que no venga con Buena compañero Estuvo bastante chida La pistolista me gusta Sigue estando muy chida Sigue siendo una pistola Sigue siendo una pistola Muy relevante El hecho de que ya De tres tiros Y prácticamente Empiezas en pecho Y termines en cabeza Híjole Te está dando una ventaja Qué triste Que perdí La adquisición De blancos Con Qué bueno que se metió Nunca hagan eso Muchachos Sepan hacer sus peleas Sepan llevar a cabo Bien sus peleas Uy ¿Cómo se giró? Se vio bien loco Se vio bastante Bastante loco 15 de daño No es mucho Pero bueno El problema es que se va a curar Pero qué pacho Pero qué pacho Eso sí Te los dejo callados Estás luchando Con el corazón Guardián Ay no manches Se lo contaron A mi compañero Y no me lo contaron A mí Y eso que le regresé El disparo Ay está bien Chistoso Un enemigo Un enemigo Dos enemigos Bastante Bastante Buena la pistola Muchachos Sigo diciendo Todos unidos Así me gusta Solo quedan cinco minutos A favores como tú Iluminan el camino Para el resto de nosotros Puf Vientos Y está Aquí ¿Y mi compañero? Ajá Se fue Por eso Cobarde Te odio No la neta Si lo odio No manches Se fue No debió haberse ido Pégale Y mi compañero No manches Mi compañero Bueno Por lo menos uno Si le pegó Vientos Uf Uf Uy no Jejeje Jejeje Vamos a darnos la vuelta Mejor Y por aquí Tenemos La ventaja Es que nos Da No Ah Qué tonto Pensé que tenía La habilidad De clase Pensé que tenía Cómo se llama El báculo Qué tonto Qué tonto Uf Uf Lo volaron Sí, sí Lo volaron Es mi imaginación Muchachos Siento esta partida Como que un poco Ah caray Qué pasó ahí No debería De haberme Matado Bueno Buenas Vamos a la parte de arriba Que ellos se queden Con la Vientos Quítense Estorbosos Uf Uf Uy no Vámonos Vámonos de aquí Aunque tengamos Que dar la vuelta No nos conviene Quedarnos ahí Por dónde viene No Qué tonto Qué Qué tarado Qué tarado Qué tarado Fui O sea Fallé Dos tiros Bastante El quiebre El quiebre No 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 Güey Uf Se la gané Chida Viene Viene Bastante Bastante Chida La pistolita Muchachos Ráfagas Muy rápidas Concisas Y precisas La mera verdad Muy 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 Buen Muy Muy Buen Arma Bastante Bastante Buen Arma Quizás Incluso Las bajas Fueron Chidas Por lo Mismo De que Jugué Contra Gente Que quizás No sabe Jugar Chido Pero A final De cuentas Era Probar La pistolita Muchachos La pistola Está Bastante Bastante Chida Pruebenla Prueben Las pistolas La mera verdad Son armas Que te pueden Llegar A sorprender Bastante Y sin más Chicos Espero El video Les haya gustado Yo me despido Un abrazo Un beso Y nos Vemos En la Próxima Chicos Chao